Con la habilitación de la carretera intraamericana sur por el Cerro de la Muerte, los negocios de turismo y otros comercios comienzan a recuperarse luego de un mes de octubre muy duro. Aunque la temporada era baja en cuanto a la afluencia de turistas a los diversos negocios ubicados a lo largo del cerro, el tiempo que estuvo cerrada la ruta provocó un serio golpe a la economía. Pero dado por las inclemencias que sucedieron con el tiempo semanas atrás, sí se vio un poco afectada la temporada, lo que fueron prácticamente todo el mes de octubre. Ya que se habilitaron las vías principales, ya se está retomando otra vez la actividad del turismo. Y es que todas las comunidades en esa zona se vieron seriamente afectadas. Es por eso que están muy satisfechos que las cosas regresen de a poco a la normalidad, por una ruta de las más transitadas por turistas o personas que solo tienen que viajar al área metropolitana o viceversa hacia la zona sur. Sí, claro, la verdad, tanto la comunidad como la misma Interamericana Sur, digamos, porque todos los negocios prácticamente bajó mucho lo que fue las ventas, porque estaba cerrada ahora la ruta 2. Entonces ya la gente, aunque habían rutas alternas, pero les da un poco, mejor tomaban las precauciones del caso y no iban a la zona, pero ya se está activando otra vez por dicha. Los fines de semana fueron los momentos más duros durante la época de octubre, ya que al ser una temporada baja, el sábado y domingo eran los días de más presencia de turistas. Sí deja mucho porque usualmente los fines de semana que se mueven bastante y prácticamente al no recibir nada, son negocios que usualmente los costos siguen. Entonces sí deja un poco de pérdidas, pero gracias a eso ya uno se va reponiendo y también pasa que estos negocios, van muchos negocios de la mano. Bueno, entonces la verdad eso se va dando una cadena prácticamente, ahí que se va perjudicando. La decisión tomada hace algunos días de tener abierta la Interamericana Sur 24 horas también es una noticia que aplauden los empresarios en esa zona alta. Bueno, la verdad no usualmente, digamos, porque por ejemplo mucho la gente llega siempre temprano o igual cuando ellos hacen el check-out ya es como a mediodía. Entonces la verdad eso es lo de la noche, a lo que sea la actividad no nos está afectando. Ah, no, claro, sí, 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 es primordial, digamos, que esté abierta, bueno, 24 horas porque usualmente, digamos, este, uno también a veces tiene que salir, a veces, este, ya con eso les ajustan un poco los planes, pero la idea es que sí esté abierta todo el día. Noviembre y en especial diciembre son épocas que esperan que la mejora sea notable y puedan recuperar un poco lo perdido durante el mes 10 de 2017. ¡Suscríbete al canal!